Hola Hola Soy Bruce Claro, yo entiendo No confíes en tiburones, ¿verdad? ¿Y qué hace un par de bocadillos tan tarde en esta zona? Nada, no hay nada que hacer, ni estamos aquí Bien, entonces, mostrecitos, vengan a una reunioncita en mi casa ¿Como una fiesta? Sí, sí, eso, una fiesta, ¿qué dices? Ay, amo las fiestas, eso suena bien Oye, las fiestas son buenas y divertidas, pero... Ay, vengan, yo insisto Gracias, por eso digo que sí Mira los globos, ¿es una fiesta? Manténganse lejos, los globos revientan fuerte, pueden provocar migraña No, 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 no ¡Ancla, chum! Ahí estás, Bruce, vaya Traigo compañía Ya era hora, amigo Ya nos acabamos todos los bocadillos Ya aún tengo hambre Por poco nos da frenencia alimenticio Ya es hora de acabar con esto Atención, empieza oficialmente la junta Hay que iniciar con la promesa Soy un buen tiburón, no una máquina de comer Si voy a cambiar esa imagen, primero debo cambiar yo Los peces son amigos, no comida Excepto los delfines Ah, delfines, sí, se creen tan lindos Mírenme, soy un delfincito, voy a letear para ustedes Chum, ponga atención, el tema de hoy es el quinto paso Invito a un amigo pez Invitaron a alguien Aquí está el mío Hola ¿Y tu amigo, chum? Ah, es que yo creo que perdí a mi... amigo Tranquilo, chum, debió ser un paso muy difícil Puedes acompañarte a uno de mis amigos Ay, gracias, compañero Un compañero para chum, ¿eh? Yo inicio los testimonios Hola, mi nombre es Bruce Hola, Bruce Tres semanas ya son desde mi último pez Palabra de honor, o que me hagan filete y me sirvan en sopa Tú nos inspiras a todos Amén Ay, ay, ay ¿Y ahora quién sigue? Ah, yo voy, yo voy, yo voy Sí, la arena que está enfrente ¡Yujú! Sube aquí Hola, soy Dory Hola, Dory Ah, bueno, pues Yo nunca he comido un pez Es increíble Qué gusto, compañera Ay, me quité ese remordimiento Y ahora, ¿quién sigue? ¿Quieres subir, compañero? ¿Cuál es tu problema? ¿Yo? Yo no tengo problemas Oh, claro ¡Negación! Inicia con tu nombre Sí, señor Ah, hola Mi nombre es Marlene Soy un pez payaso ¿Pez payaso? ¿En serio? Anda, dinos un chiste Ah, ah, amo los chistes Bueno, sé uno que es Bueno, era un molusco Y él caminaba hacia un pepino de mar Normalmente ellos no se hablan Pero en un chiste todos se hablan Y bueno Entonces el baile dice al pepino de mar Papi Nemo 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 No entendí Para ser pez payaso de fantagracia No, 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 no es eso Es mi hijo Nemo Se lo llevaron unos buzos Ay, pobrecito Humano Se creen dueños de todo Seguro eran vaqueros Ay, ahí está un padre Buscando a su pequeño ¿Qué significan estas marcas? Yo no conocía a mi padre Calma, bru Calma, calma, calma No, se le da el humano Pues hay que encontrar un pesquerolea Oye, tiburones No, no, Dori Chicos, chicos, chicos No, Dori Oye, dámelo Detente, no hagas eso Dámelo Ay, perdona, ¿te duele? Ay, perdón Oye, qué golpesote ¿Ves sangre? Dori, ¿te sientes? Oh, uh, delicioso Intervención